Make Up For You, que es una línea pensada para destacar la belleza natural de cada uno. Entonces tenemos productos desde bases de maquillaje, labiales, sombras individuales, polvo traslúcido, polvos glow iluminadores, que hoy en día se utiliza mucho, los gloss, que es súper tendencia, y sobre todo los labiales delineadores que lo vienen buscando como locas. ¿Qué colores son los de esta temporada? Y ahora en realidad es todo muy nude, estamos con algo muy nude, por ejemplo tenemos la máscara de pestañas que es traslúcida, es para solamente darnos volumen y la podemos usar también en cejas, que se usan ahora laminadas, y todo es bien nude, bien con gloss también, brillos. Perfecto, y acá estamos viendo que también las sombras son muy nude. Tenés sombras mates para hacernos el contouring y también tenés iluminadores para darnos luz y brillos, para brillar más de lo que brillamos. Ah, genial, yo quiero. Y las bases, ¿son mate? No, las bases son skin glow, como te decías, bien iluminada, para todos los días, es una textura ligera para ir a trabajar, para salir. Perfecto, acá nuestra productora necesitaba una base, ¿no me dijiste? Así que ya le vamos a conseguir unas cuantas bases. Le agendamos el turno, le agendamos el turno para que pruebe los productos. No, no, pero si yo lo voy a ella tampoco. O vamos juntos o no va ninguna. Van las dos. Hola, listo Marita, que el viernes se encarguen los muchachos. Ahí está, decretamos que el viernes se encarguen los muchachos. Muy bien. El tour viernes de chicas. Exacto, nos vamos nosotros allá. Bueno, entonces, trabajamos nuestros rostros, los limpiamos, porque también Lucy Anderson tiene una línea con la que te invita a cuidar la piel. Exactamente, es una línea hipoalergénica, apta para celíacos y veganos, súper importante hoy en día. Sí, sí. Porque tiene una amplia variedad de tratamiento para chicas que recién van a comenzar a cuidarse y personas adultas, así que es amplísima para que vayan a conocerla. Perfecto, o sea que limpiamos, cuidamos nuestra piel, nuestro sotro. Luego tenemos el maquillaje, New, bien, resultando los rasgos naturales de cada persona. Y de ahí terminamos de maquillar. Y luego nos vamos a perfumar. Muy bien. Llegó el momento. Esto es lo que le gusta a tú. Llegó el lindo momento. Contame cómo están hechas las fragancias. Las fragancias. Estas dos son nuevas fragancias de Lucy Anderson que ha lanzado. Tenés el Home Black, que es una fragancia masculina, aromática fujir, para esos hombres bien arriesgados, sensuales, que se quieren animar. Ah, entonces acá no hay ninguno. O sea, para el tour, vamos a ver. Acá no es para el tour, menos para el win. No, sí. Viste que en la semana, la otra vez que estuvieron con los otros productos, hicimos pasar un modelo para perfumar. Pero si esa fragancia es para hombres de ese tipo, acá estamos, bueno. No, es que la idea es que con la fragancia, la idea es que con la fragancia entras en el personaje también. Ah, bueno, capaz que algunos podemos engancharnos. Engancharnos. Acá. No, vos no. Lo incentivamos. Claro, lo incentivamos. Bien. Y el de la... Y por otro lado, tenemos una fragancia femenina, ideal para esta temporada, ambas. Es una fragancia frutal amaderada, dulce, bien fresca también a la vez. Y también está buena para el día y la noche. Perfecto. Ahora que tengo una pregunta matadora. Ay. Así que se respira hondo. Digo, estoy nerviosa. Encima que está nerviosa, la mató. La mató. No, no. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está siguiendo? ¿Qué motivo le das para que elijan Luciano? El motivo que les doy, primero y principal, es que empecemos a cuidarnos el rostro desde muy chicos. Creo que es algo que no nos inculcan desde pequeños. Entonces, estaría bueno que empecemos las chicas, los chicos todos, a hacernos la limpieza. Porque un maquillaje lindo se luce si tenemos detrás el cuidado personal todos los días. Y bueno, es una línea hipoalergénica muy amplia para todos. Entonces, está buena conocerla para empezar a cuidarse y maquillarse, lucir linda. Bien. Lucir lo que sos. Bien. Obvio. Y está pensado tanto para el varón como para la mujer. Exactamente. Para ambas. Para ambas pieles. Turco, ¿viste esa es la respuesta que vos esperabas? Que siempre me preguntan lo mismo. Señorita, mi rostro, miradme. Sí, no, no, pero tampoco tenemos tiempo. Últimamente los hombres van mucho, se cuidan muchísimo. Claro. Está muy bien. Sí, está buenísimo también. Yo soy cliente de la señorita. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, lo dejemos ahí. En el hombre, ¿qué tipo de piel se caracteriza más siempre? Y pieles mixtas. Ajá. Hay mucha piel mixta y sobre todo los que tienen barba, raspa mucho esa parte. Sí. Y hacemos mucha exfoliación. Mucha exfoliación y mascarilla. Ah, buenísimo. Que Lucian Adelsen tiene. Tiene, sí. Exfoliación, mascarillas, cremas hidratantes, serum, que es un clásico, el ácido hirurónico, la vitamina C. Es amplia para que el viernes vayan a conocerla. Muy bien, todo es el viernes. Bueno, ahora vamos a invitarlo al modelo para ponerle la flagra. A ver, ¿a quién invitamos? ¿A quién invitamos? A Don Turco. Ay, hay otros modelos allí, mirá. Un gran exponente. Hay otros dos. Dale, dale, vení. Dale, Turco. Ay, qué formado. Yo, además de ser cliente de la señorita, me cuido la piel. Me está tapando la cama. Me cuido la piel con tomate y pepino. Ah, bien. Y después, ¿qué haces con el tomate? Yo tiro. Pase a perfumarse y siga la flecha. Bueno, lo esperan de aquel lado. Voy a estar demasiado linda con este perfume. Soy casado, les aclaro. Ya claro, Vanessa, soy casado. Siga la flecha, por allá lo llaman. Sí, listo. ¿Cómo me siento? Listo para ver. Ya se transformó, ya está transformado. Bueno, nos dejo. Listo. Ya, gracias. Bien. Sí, quedó como bañado en perfume. Ahora es para Vanessa. Vamos a probar la fragancia de las damas. Yo siempre soy la modelo de las damas. Qué muy deshidrida ella. Sí. Ay, qué rico. Muy dulce. Dulce, pero no de esos dulces que empalagan, ¿no? De esos que son tan fuertes. Es que tiene una dulzura fresca. Exactamente. No me salía justo el término ese. Divino. ¿Esta fragancia ideal para qué edad y edad hay otras fragancias? No tiene un rango de edad. No, no. Ninguna de las dos tiene un rango de edad. No. Para todos. Está bueno el dato. Inclusive ahora se estila mucho mezclar fragancias, así que está bueno probar. Bueno, vos sos uno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo mezclar fragancias? Fraganes una femenina y una masculina. Ah, me gusta ir variando, ¿sí? Ajá. Las mezclas y haces tu propia fragancia. Está buenísimo. Está muy bueno. Y este, por ejemplo, este que hemos usado tanto turco como yo, ¿qué estación? O ya no hay estaciones para los perfumes. Sí, hay algunas fragancias que son más bien para el verano y otras para el invierno. Estas particularmente son esta temporada, otoño-invierno, que son bien dulces, cargadas para que se sienta. Sí, sí, sí. Está bien. Entonces las personas, cuando quieran, o el oyente, ah, me interesa esta fragancia, o me interesa ir a la presentación de la nueva línea que lanzó Lucy. Entonces, ¿a dónde vas? Se vuelve a comunicar. Se comunican conmigo, que soy la consultora, o pueden ir por la perfumería que está por la calle Rivadavia, 22 Este, al lado de, al frente de la Plaza 25. Perfecto. Y ahí va a ser todo. Y ahí vamos a hacer todo el lanzamiento. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Agustina. No, no, Agustina. Sí le dije que después me tenían que cortar. Claro, ahora ya sonado. Claro, ahora sí. Ahora me están diciendo redondeo. Claro, redondeo porque no... Agustina, cállate. Bien, bueno, nos vamos al... Muchas gracias, Agustina. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias, y bueno, te esperamos después. Vamos por allá, vamos por allá. Los espero, los espero el viernes. El viernes vamos a... Agendanos. Marita, ¿te parece que el viernes grabemos un poco la presentación de la línea y la podemos mostrar por acá? Bueno, genial. Sí, sí. Ya está el compromiso. Ya está el compromiso. Y yo tengo que llamar. Claro, o sea, vos tenés que estar sencillo. Él es el maquillador invitado. Exacto, qué grande, Charly Ramos, genio maquillando. Hace esta cara una maravilla. Sí. Y hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Nos vamos a la pausa, ¿me parece? Nos vamos a la pausa y bueno, nos vemos. Porque nos queda después regalar las entradas. Sí, si no, ¿dónde vamos mañana a la noche? No se olviden de mandar el mensajito al 264-413-0373. Tres, Omega, Charly, 200. Claro, nombre, espacio y las tres últimas del D. Así es. Ya volvemos entonces con eso aquí en Dinámica de Viernes. Diferente. Así es, viernes diferente. Viernes diferente.